Adrián Lozada Barón, de 22 años y residente del barrio Progreso, resultó herido al recibir dos disparos en la cabeza, esto sobre las 12 del mediodía de este jueves. El hecho ocurrió mientras Lozada Barón estaba sentado en un banco de un parque ubicado en el barrio Progreso, segunda etapa. Los organismos de socorro arribaron al lugar y trasladaron a la víctima hacia la clínica Magdalena, donde su condición ha sido reportada como estable. Los móviles del hecho son materia de investigación.